¿Cuál es la belleza de salir corriendo a comprar regalos sin pensar? La belleza de la Navidad es pensar en el porqué de cada regalo. ¿Es porque con él volviste a encontrar el amor? ¿Es porque ella es la hermana que no tuviste? ¿Es porque te eligió como hijo? Cuando hayas encontrado tus porqués, tu regalo se volverá especial. Navidad Natura. La belleza de un regalo está en el porqué.